¡Suscríbete al canal! Carita llorando ¿Qué coño pasa, gente? Calmaos O sea, aún queda mucho por traer de este juego Por cierto, se acaba de actualizar Acaban de incluir 12 armas nuevas O 15 armas nuevas 20 objetos nuevos O sea, una locura, ¿vale? Y por lo que estuve viendo Hay loop Puedes loopear De hecho, lo vimos en el primer vídeo Cuando nos pasamos la RU con Jeff Que se podía hacer loop, ¿vale? Como en el Nuclear Throne Interesante Estoy colocando Y nada más Que sí, que lo voy a traer Lo que pasa es que Recordad que tengo abiertas Darkest Dungeon 2 Que no tengo muchas ganas de jugarlo Debería traer un vídeo Darkest Dungeon 2 Y hablaros un poquito más a fondo De ese juego Porque me ha decepcionado un poquito, ¿vale? Darkest Dungeon 2 Tengo también abierto Despot Game Isaac, por supuesto ¿Qué más teníamos por ahí abierto? Evil Tonight Hay que terminarlo En fin Poco a poco Gente, poco a poco Y vídeos de primeras impresiones Que las voy subiendo poquito a poco En fin Vamos a hacer una run Ya tenemos hecho Jeff Hemos jugado con Jules Hemos jugado con Fuji Probamos a Lidia Y luego probaremos a Mumba, ¿no? Eh... Lidia Real no sé qué Bla, bla, bla Bipa, bipa Blazes go Fear can kill you, bad A ver Lidia 5 de vida Eh... Me está bajando el dinero Si llego a 500 Me da una recompensa ¿Con qué pego? ¿Un Sputus por ahí? Quita 4 Si llego a 500 Me da una recompensa Eh... Quita poquísimo, ¿eh? Señora 527 for reward ¿Cómo es la vaina? ¿Qué pasa aquí? Ah Vale, no entiendo muy bien Qué hay que hacer, ¿vale? Con lo del dinero A ver, entiendo que... Voy como contrarreloj Bueno, ya sabéis lo que pienso De las cosas contrarreloj No me voy a engañar Y no... Entonces no puedo comprar nada Tengo que acumular Qué mecánica entender este personaje Qué rico dinero 360 para una recompensa Y el Sprite supongo que es un bote Que... De laca Como que los envenena, ¿no? Un poco extraña ¿Qué es esto? Poison... Poison... Poison potions Está guapa La poción de veneno Pero puedo gastar dinero No puedo Es que no sé si puedo O debo gastar dinero No tengo ni idea Un enemigo está marcado de muerte Vale, ¿qué pasa? Está muy alta la música Y el sonido general, chicos Al personaje le falta mucho daño No me lo paso Le falta mucho daño Al personaje Le falta mucho Le falta mucho daño Bueno, igual me tuve que haber hecho Ese desafío Con las bombas estas De veneno Ya viene el chung, ¿no? ¿Y si le mato primero? ¿Qué pasa? ¿Me da dinero? Herier Bobo Ciento y pico Pero no es recompensa Double Dice Las balas viajan más lejos Y sueltan sangre Las urnas contienen Un poquito más de dinero No, vale Si puedo gastar Puedo gastar Vale, vale Puedo gastar Y creo que se está bastante bien ¿Vale? Para mejorar mi economía Que las urnas contengan más dinero Un poquito ¿Qué me ha pegado? Ah, el chung Hermano Loco Voy a morir, chicos Vale Si entras aquí Esto es como una zona safe, ¿no? Sí ¿Y esto? ¿Y la tarjeta esa? Ah, la recompensa Me ha dado un objeto gratis Al llegar al dinero Que me pedía Viene el chung Uf, lo que pasa es que estoy muy tocado de vida Y de todo, ¿eh? ¡Ah! Casi me pincho Vete a la mierda Vale Tira Tira como un humito de laca Supongo Creo que es laca, ¿eh? Buah, qué poquito, ¿no? Buena Madre mía No le hago nada de daño, tío Por Dios Lo que me ha costado matarlo Necesito más daño Y más vida, ¿eh? El personaje es muy débil Y tiene muy poco daño Vale que es como un daño en área Que está bastante guay Pero quitar 5 Es poquísimo, tío Porque Fuji quitaba como 40 por puñetazo O 30 Era una locura Lo que hace que tenía menos rango Pero tiene pinta de que va a ser un personaje difícil, ¿eh? Sobre todo en los últimos pisos No puedo, tío Me cuesta mucho A veces me cuesta ver los ataques, ¿eh? Pero por las perspectivas del propio juego Makes you explode upon death If the explosion creates an enemy You receive 1 HP ¿Cómo? Exploto al morir Y si exploto Le doy... Me da vida No me llega para la ambrosia Queen's crown Ligeramente... Aumenta el daño ligeramente Me gustaría eso Y la ambrosia Lo necesito Necesito ambos Vale, aquí no puedo saltar, ¿eh? Si salto Me como el... Por favor Un corazón Tío, pero Pierdo mucho tiempo Limpiando las putas vasijas Loco Gracias Pierdo demasiado tiempo Limpiando vasijas Loco Quiero la corona, ¿eh? Oh ¿Llego? Vale ¿Cuánto me aumentará? ¿Cuánto será ese aumento de daño? ¿Y por qué mi vida es roja ahora? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me pasa? ¿Por qué muero? No he entendido, tío ¿Por qué moría? No he entendido la mecánica del personaje ¿Tiene algo que ver con que mi vida fuese roja? Vale, te tienes Gorier Kills No sé qué es esto ¿No? Dice El fuego queba a los enemigos por más tiempo Y hace más daño ¡Qué fuego! ¿Esto es fuego? ¿Lo que tiro? ¡Ah! Puede ser Sí, puede ser fuego ¿Igual es un spray? Claro Igual no es laca Igual es fuego Ah, esta es nueva, ¿eh? Esta es una de las armas nuevas 12 de daño hace Ah, guay Pero esta es el arma de Jeff, ¿no? ¿No? Voy a comprar lo del fuego, ¿eh? Pero necesito dinero Tampoco entiendo por qué vas perdiendo dinero Pero bueno No entiendo por qué tienes que ir perdiendo el dinero Pero bueno Cosas que ocurren, ¿no? En este videojuego Tampoco por la mecánica de la recompensa, pero A ver Se referirá a esto, ¿verdad? Yo espero que el fuego sea esto que estoy tirando Sí, hace más daño Quita seis a veces Vale, no es bad Vale, está la tía de... De... De las mejoras Me gustaría... Igual le doy vida, ¿eh? En lugar de daño Porque el daño me aumenta a uno ¿Sabes? Que no está mal, pero... Vale, vas a hacer el boss de una vez Voy a pegarle un poco con esto ¿La babosa? Sí ¿Se me ha acabado el arma? Ah, no Molaría mucho que tuvieran barra de vida, ¿eh? Los bosses Me gustaría Me gustaría mucho que tuvieran barras de vida, tío Me gustaría un montón Vale, espérate Vámonos Nah, dale daño Un mal desafío, ¿vale? Rápido Que se me acaba el tiempo Dos objetos Por favor, lo necesito, ¿eh? Vale, ya viene el feo Dios, ¿cómo le cuesta a este personaje? Vale, no sé qué he cogido He cogido cosas, ¿vale? Comprar tres objetos Vale Incrementa el daño Incrementa el fe de tu arma estándar Probabilidad de bloquear un daño No está mal Probabilidad de disparar un gran proyectil Vale, gracias Vale Probabilidad de disparar un gran proyectil ¿Se aplicará al fuego? Me voy Me voy Me ha dado el mismo objeto El 3x1 este ¿Te da siempre el mismo? ¿Te da siempre los mismos ítems? Uff Llego a llegar a 200 Y me doy una vida, ¿sabes? Llego a llegar Vaya no Vaya En fin Pero veo complicado este personaje también Lo veo bastante complicado Lo que más complicado tengo del juego Es a veces la perspectiva de los daños Y... El chunk Que te persiga, tío A veces es agotador, ¿eh? Que te persiga ese tío La armera Bowling ball 400 Dice Te garantiza que aplasta todo a su paso Laser blade Mucho dinero, ¿no? Son muy caras Nice Casi 300, ¿eh? ¿Qué vendes? Buttercotch bunny Incrementa tu daño Tragedia ¿Vale? Corazón de metal Destruir un arma con mucha Recupera Aumenta tu vida máxima Vale, voy a darme esto Incrementa el daño Y luego voy a comprármelo El corazón de metal, ¿eh? Y rompemos las armas Bueno, incrementar mi daño No veo la diferencia Veo que quito 5 igual Eh Qué rico Vale Ah, claro Morí en la partida anterior Porque cogí el objeto ese En el que voy explotando, ¿no? Voy explotando Y matando gente Y claro Tengo que matar gente Para recuperarme la vida Pensé que era únicamente Al morir O sea, lo entendí mal, ¿no? Vale El osito es una mierda Dinero, por favor Que quiero llegar a 300 ¡Olé! Vale ¿Tengo suficiente para volver? Sí Rápido, rápido, rápido Quiero el corazón ese, ¿eh? ¿Qué? ¿Entiendo que romper un arma? Cago en mis muertos, tío He perdido dinero, ¿eh? Al recibir daño Vale, el corazón de metal Supongo que con esto Puedo... O sea Lo de romper armas ¿Cómo va? ¿Cómo rompo el arma? ¿Puedo arrojarla? Un poco raro eso, ¿no? Otra vez tengo la vida roja ¿Por qué tiene la vida roja? No lo entiendo Volant chain Disparar tu arma No te hará knockback Vale Ya viene el chungo otra vez ¿Es una especie como de maldición o qué es? Joder, tío ¿Cómo escapo? Vale ¿Qué es esto? Que puedo saltar sobre los enemigos, ¿no? ¿Vida? Pega bien, ¿eh? Vale Ahí está lo del arma A ver cómo se hace eso de romper el arma Porque no tengo ni puta idea Vale ¿Vieron que te cuento, eh? ¿Cómo la rompo, tío? Es que, ¿cómo rompo el arma? No lo entiendo No entiendo cómo romper el arma, ¿eh? No entiendo eso del arma No sé cómo se hace eso del arma, tío ¿Alguien lo sabe? Es que llevo con las dudas desde el primer episodio, ¿eh? Destroying a weapon with full ammo Raise your max HP Es que no sé qué No entiendo Venga ya, tío Venga ya, tío Mi dinero No me deja cogerlo Ahora No entiendo lo de romper el arma, tío Voy a mirar en Google, a ver Breaking weapon Dead state A ver si sale No sale nada No tengo ni idea El tip Igual lo ponía aquí abajo en el tip Y no lo he leído, ¿eh? ¿Sabe secreta? No Tío, es que el daño, te lo juro A veces te viene Y no sabes de dónde Es más chance Para que el daño se explote Vale, el boomerang es la polla, ¿no? Vida, por favor Gracias Es que es injusto Te lo juro que Algunos hits en este juego Son injustos Que tilteo, tío Ah, se me ha acabado el arma ya Mierda Aléjate, ¿eh? Vale Se me ha acabado el arma, tío Algunos hits se explotan, ¿eh? Cuidado Double slur Bulls travel fast Vale, dejan sangre Enemies and pots drop more money Vale, me gusta esto y esto, ¿eh? Sangre, más dinero No sé, tío Te lo juro que no sé, loco Te juro que a veces no sé cómo esquivar Vida, por favor Cuidado con las balas Vale Me la juego, ¿eh? Me la estoy jugando que flipas Aléjate, por Dios Un extra jump Incremental daño para todas las armas Ya viene el que te cuento, tío Me llevo la ambrosia ¿Eh? ¿Y esto? Destruir armas te da más dinero ¿Pero cómo destruyo el arma? No me lo han explicado nunca Es que no me lo han explicado Creo Destruir a weapon Will create a different new weapon ¿Eh? ¿Eh? Revela Vale, las salas secretas Ok Mierda Esto me parece la hostia de injusto ¿Por qué no viene el dinero a mí? Como siempre Te da un slot de arma Pero me dejas Hermano ¡Qué asco de juego, tío! Vale, un corazón por ahí ¿Ya se cansó? Con mi puta madre, tío Se me quedan por ahí Un par de salas, ¿eh? ¿El payaso? ¿Qué asco de y un corazón vale pues voy a explorar lo que me queda que igual hay uno de estos para subir de nivel o algo igual no hay una mierda también puede ser es que es injusto tío me he curado x rey una sala extra en cada piso mira la tía le subió de nivel la doctora voy a darle vida me llega para la fuerza muy poquito para la fuerza como rompo esto gente como lo rompo que no tengo ni idea tío no recuerdo ningún tutorial o tip que me diga como romper armas o sea no lo recuerdo sinceramente entonces no se como se hace tío igual es algún botón sabes que en lugar de cogerla pues la la reciclas challenge room can get some no vale este es el último nivel aquí suelo morir siempre con todos los personajes aquí me suelen matar sobre todo la puñetera araña esta fue la que mató a Fuji porque como le pegas y tira cosas ir a melee es imposible y porque sale el chunk muy rápido también este nivel hermano apenas me has dado me has dado oportunidad de esquivar vida un me has dado Uh, qué rico Vale Puedo supuestamente hacer un salto doble Vale Puedo, 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 puedo No meat, no sé qué No, estos tíos, no Son un coñazo de matar, tío Vale, pero menos mal que es uno solo Vale, probaré eso con el boss Gracias Desfío Arañas, ¿no? Ah, no ¿Qué son estos? Ah, vale No me lo paso ni de coña, eh Me falta un montón de daño ¿Cómo? Ah, me lo pasé Dice Cambia tu... Vida, por favor Un poquito de vida O la brujilla para comprar Le compro la ambrosía, eh Me da igual ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado, eh Ahí viene Viene el chung ¿Por qué? ¿Vida? Necesito vida Ah, tengo dos ¿Cómo me he curado? No lo sé Eh, el UFO ataca Qué guapo El UFO ataca, eh ¿Quién estoy pegando? Dios La bola pega Que flipas Vale No lo sé Brosea Alumbra la habitación cuando entras No usar munición cuando disparas Backup Locks, you... Te ponen uno de vida Pero duplica tu daño No Ni de coña, no puedo llevarme eso Brosea, swing fast with load Eh, he perdido He perdido la bomba La bola Bueno, pero Tome que flipas, ¿no? Este poco le quito Tengo que flipas, ¿eh? Que asco la araña de los huevos Cuidado Pega 30 o así, ¿eh? Pega bastante Vale, paga ¿Qué arma uso, tío? ¿Por qué me la cambia? Ah, su puta madre No me he acordado de esto Ah, joder No me he acordado No me sé los ataques de este tío Cuidado Cuidado Vale Pero bueno Como le esquivo Eh ¿Ves? Dice Las armas No puedo cogerlo Así Las armas libran No sé qué cuando son destruidas ¿Cómo destruyo armas? ¿Cómo se hace eso? Estoy a 3 de vida Estoy tocado Keep pushing forward No voy a ir con la espada ¿Vale? Que la espada A melee No hago nada A melee Vale No recuerdo Cómo era el chunk Que es el que viene ahora ¿Sabes? Aunque ahora Ahora puedo hacer un loop Si no me equivoco Sí Esto es el loop Supongo que esto es el loop ¿Sabes? Pero no voy a ir para allá Voy a pasarme una run normal ¿Esto es una vasija dorada? ¡Jesús Cristo! Cuánto dinero, ¿no? No entiendo por qué me cambia el arma ¿Ves? Y se pone No entiendo ¿Qué hay aquí? Te fija en uno de vida Y duplica el daño No Me gusta mucho el UFO, ¿eh? Mira el platillito Vale Nilbark ¿Qué es esto? The light around you Becomes much larger Vale, la luz que me rodea Es más grande, ¿no? Rusty Nail Las armas a melee Hacen más daño Y empujan a los enemigos Token del caos Dice Randomiza todos tus objetos Al principio de cada piso Vale, la ambrosía Posty Nail Un cofre por la cara Cuando tienes cero de vida Te quedarás vivo Mientras vas perdiendo dinero Pues no tuve que haber gastado ¿Qué habrá aquí, no? No tuve que haber gastado O sea, que no puedo morir Lo que vas perdiendo dinero muy rápido, ¿no? Sobrevives con el dinero Eso está guapo The balcony Vale, ahora venía Ahora viene el chung ¿No? El chung no era difícil No recuerdo que fuera muy difícil Aunque lo maté muy rápido Cuando iba con Jeff Un biberón Me da una vida máxima ¡Qué rico! ¡Qué piso más feo, tío! ¡Eh! Ahí hay una salida Vale, buenas tardes Voy a probar esto, ¿eh? Self-destructive sequence In five minutes ¡Lo que pega esto! ¡Lo que pega esto! Vale Ah, creí que se iba a transformar Seguramente se transforme En alguna otra fase Con otra ruta o algo Seguro que se transforma Vale, nos lo pasamos ¡Scao! El personaje me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado el personaje Lo de las recompensas Cada 500 o 600 monedas Tiene su cosita, ¿eh? Tiene su cosita Tiene su cosita Mansion on the hill Beat the game as Lydia Mansión de la colina Pues está, Lydia terminaba A menos es normal, ¿no? Intenta derrotarlo con Jules No puedo con Jules Jules era una mierda ¿Os acordáis? Jules iba a melee ¿Iba a melee Jules? Sí, pues tenías creo que una escopeta ¿No? Sí Es que Jules, tío Jules va a melee Y es una mierda, loco Pero bueno Seguiremos, ¿vale? Lo volveremos a intentar con Jules Y con... Bueno, queda Queda Mumba A ver Queda Mumba Que era un personaje secreto De hecho Y lo desbloqueamos No me acuerdo ni cómo Ah, con la... La cápsula esa, ¿no? Nos vemos, chicos Chao ¡Suscríbete al canal!